Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Hoy vamos a hablar. Elecciones en Hungría y Serbia dan ganadores a personajes cercanos a Vladimir Putin y esto es un dardo en el corazón de la OTAN. El rublo en las últimas horas se fortalece, pese a las nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente reelecto Víctor Orban en Hungría se alzó con su cuarta victoria consecutiva como mandatario de los húngaros, pero cargó contra Zelensky en las últimas horas. Nuestra victoria electoral ha sido tan grande que se ve desde la luna y también desde Bruselas. Estas fueron las palabras del primer ministro de Hungría, Víctor Orban, tras ganar sus cuartas elecciones legislativas con un apoyo masivo. Creo que tenemos muchos retos por delante, pero lo más importante para Serbia es tener buenas relaciones en la región y por otro lado continuar con su camino hacia la Unión Europea, pero al mismo tiempo no arruinar sus lazos con los amigos. Ya les contamos. Joe Biden asegura que las sanciones destruirán 15 años de ganancias de Rusia. Esto y mucho más en este nuevo video aquí en nuestro canal de noticias de última hora. Solo en un año nuestras sanciones tienen la suerte de acabar con los últimos 15 años de ganancias económicas de Rusia. ¿Por qué? Porque hemos impedido que Rusia importe tecnologías como semiconductores, seguridad de cifrado y componentes críticos de tecnología cuántica que necesitan para competir en el siglo XXI. Bienvenidos al desarrollo informativo para hoy. Noticias de hoy. Hola, ¿qué tal amigos de noticias de última hora? Bueno, en medio de tanta información que se está suscitando, analicemos un poco cómo está el panorama para los aliados de Rusia. Ejemplo, hablemos de Hungría. Víctor Orban, quien es presidente actual del país, en medio de una colusión preparada por la oposición en Hungría para derrotarlo, dio la sorpresa en las elecciones que se realizaron en las últimas horas tras ganar por cuarta vez consecutiva la presidencia de su país. Esto dijo el presidente Víctor Orban, reelecto en Hungría hace pocas horas. Nuestra victoria electoral ha sido tan grande que se ve desde la luna y también desde Bruselas. Estas fueron las palabras del primer ministro de Hungría, Víctor Orban, tras ganar sus cuartas elecciones legislativas con un apoyo masivo. El mismo discurso señaló al presidente ucraniano, Volodymyr Senesky, como adversario. Recordemos que Hungría no quiso entrometerse en el conflicto con Rusia y Ucrania, a pesar de toda la presión que conllevó a nivel internacional en contra de Víctor Orban, sobre todo porque Orban no iba a botar la borda o no iba a llevar a su país a la guerra con Rusia, no iba a llevar a su país a aguantar hambre ni mucho menos frío por la falta de gas y petróleo, porque Hungría depende de estas áreas en Rusia, cuidando los intereses de los húngaros Víctor Orban con esta victoria que fue arrolladora. Ganó a pesar de las críticas de la Unión Europea sobre la situación de la democracia, el Estado de Derecho y los valores europeos en el país. Muchos de los opositores de Orban en Bruselas, como la eurodiputada especializada en Hungría, Gwendoline Delvos Korfil, están dispuestos a continuar luchando. La victoria del primer ministro consolida el régimen liberal que ha cimentado en los últimos 12 años sobre una idea de patria profundamente nacionalista. La guerra en Ucrania fue factor importantísimo en la campaña electoral, pero finalmente no le pasó factura a uno de los más firmes aliados del presidente Rousseau Vladimir Putin en la Unión Europea. Una victoria rotunda que muestra que en el caso de Orban, el poder no lo desgasta. La movilización cayó dos puntos en las elecciones del 2018 en comparación y hubo una participación del 68%. Además, en el Parlamento cuenta con siete diputados y una fuerza extrema de derecha con antiguos miembros del Hobbit, que es el partido que viró de ultraderecha al centro. Orban se fortalece en estas elecciones en su país y ante la Unión Europea en búsqueda de modelos para construir un estado iliberal y el primer ministro decidió mirar más al este, especialmente a Rusia y China, antes que a Occidente. El respaldo de sus votantes, incluso en una situación de especial inestabilidad con lo que está sucediendo en la guerra entre Ucrania y Rusia en la frontera, legitimó la trayectoria. Ahora deberá considerar si quiere reconstruir la confianza de sus socios tanto en la Unión Europea como en el vecindario con el grupo del vicegrado, el B4, como se conoce. Pero de otro lado está Serbia, que ha tomado una posición respecto a Putin un poco más mesurada, no inmiscuyéndose de a mucho con Occidente para no ser catalogado como país inamistoso en contra de Rusia. El actual presidente de Serbia, Alexander Buzic, consolidó su poder al ganar este domingo las elecciones presidenciales en primera vuelta con un apoyo del 59,8% según las proyecciones de voto. Buzic es acusado por críticos de tendencias autoritarias, pero dejó atrás a su principal contrincante, el general retirado Svrat Kuponos, un candidato de la coalición opositora Unidos para la victoria. Y ahí está que Buzic dio nuevamente la sorpresa. Y esto no cae nada bien en las tortas demócratas en Estados Unidos que querían tenderle un cerco más rudo en contra del Kremlin a corralar a Rusia, pero estos presidentes se la trajeron. Como lo ven, no se pelearon con Putin y han sido reelectos por sus electores. Y ojo al dato porque Francia podría dar la sorpresa. Allí podría suceder este mismo fenómeno que puede poner a peligrar la reelección del presidente actual Emmanuel Macron, que aunque está primero en las encuestas, podría dar la sorpresa. La ultraderechista Marine Le Pen. Ella es como si fuera la tran francesa. Y en varias ocasiones lo ha dicho, que vea a Putin como un potencial aliado para la gran nación francesa. Y esto dicho por expertos que analizan las cosas desde un punto de vista muy objetivo. Y es el por qué los franceses deben de estar inmersos en una guerra que no les compete. Ellos con las sanciones pues les tocan el bolsillo a sus ciudadanos. Y es por eso que hay muchas sociedades en Europa y en países donde los liberales gozan de su poder, en donde dependen de un hilo para perderlo. Y no es que sean sociedades que estén apoyando a los rusos. Más se ve desde el punto de vista de los expertos que hay un inconformismo de la misma gente por el sacrificio que están haciendo con ellos mismos debido a las sanciones económicas de Occidente a Rusia. Al fin y al cabo, los paganos serán los mismos ciudadanos. La pregunta es, ¿qué intereses, qué planes hay para el mundo con el conflicto entre Rusia y Ucrania? A decir verdad, es muy lamentable lo que sucede allí porque hay que mirar un poco más allá de lo que nos están dictando los medios. Es lamentable una guerra, cómo no, cuando hay muchas bajas civiles, militares, de familias que están sufriendo las pérdidas de sus seres queridos. Pero lanzamos esta pregunta, ¿por qué tocar con las economías de los países para empobrecer a las familias? Debido a los precios altos de los productos, de los productos de la canasta básica familiar, del petróleo, de los insumos que están por las nubes. Muchos se rasgan las vestiduras, bien sea de un lado o del otro. Algunos llaman al que se pongan sanciones patriotismo. Perdón, yo hago la pregunta. Y cuando se llega la hora de que compremos alimento y no nos alcance para el sustento de nuestras familias, eso también es patriotismo. Lanzo esta pregunta con todo el debido respeto de ustedes, mis amigos seguidores. No es más barato como dijo un militar alemán que era dialogar y respetar las garantías de seguridad de Rusia y llamar al diálogo a las partes en conflicto, en vez de echarle maldeña al fuego, como dice China. Está solo una llamada a Biden, pero aquí hay un gallo tapado detrás de todo esto, que no permite que las cosas se apacigüen y que retornen a su normalidad. Y como les cuento, lo sucedido hace pocas horas con la reelección del presidente serbio y de Hungría, Víctor Orbán, siendo un presidente en las esferas del establecimiento americano y de la Unión Europea. Les están diciendo que no quieren la política internacional que está ejerciendo Estados Unidos en contra de Rusia y la Unión Europea en contra de Rusia. Desde Serbia han dicho que van a mantener la neutralidad militar y que no serán miembros de ningún bloque militar. Indirectamente lo dicen, que no van a ser parte de la OTAN y dicen que tendrán unas buenas relaciones con sus aliados históricos. Por ejemplo, aquí cabe Rusia. Vucic se proclama vencedor en la primera vuelta tras vencer con el 59% de los votos y esto dijo el presidente reerecto de Serbia. Escuchemos. Creo que tenemos muchos retos por delante, pero lo más importante para Serbia es tener buenas relaciones en la región y por otro lado continuar con su camino hacia la Unión Europea, pero al mismo tiempo no arruinar sus lazos con los amigos tradicionales. Víctor Orbán lució inderrotable a pesar que los partidos de oposición le armaron un tremendo plan para sacarlo de la presidencia en medio de una turbulenta guerra que libra a Rusia con Ucrania. A pesar de ser de ultraderecha, como lo decimos, Orbán ha sido muy cuerdo con su decisión y su narrativa que es a favor de la paz y que no permitió que pasaran armas por su territorio para Ucrania y mucho menos irse a la guerra con Putin. Y dijo, bueno, yo no quiero ser un blanco para Rusia y por eso utilizo esta narrativa que caló entre los electores contrario a los opositores que usaron la narrativa de Occidente de irse a la guerra con sanciones en contra de los rusos que los pondría en serios problemas. Orbán alcanzó la presidencia con el 53% mientras que la oposición estuvo segunda con el 45% de la votación. Seguimos en noticias de última hora. En las últimas horas el inquilino de la Casa Blanca no para sus ataques a Rusia, en especial habla de Niro Putin. Biden afirma que las sanciones reducirán el PIB de Rusia en dos dígitos este año y que es posible que eliminen los últimos 15 años de ganancias. Solo en un año nuestras sanciones tienen la suerte de acabar con los últimos 15 años de ganancias económicas de Rusia. ¿Por qué? Porque hemos impedido que Rusia importe tecnologías como semiconductores, seguridad de cifrado y componentes críticos de tecnología cuántica que necesitan para competir en el siglo XXI. También Biden prometió este miércoles incrementar el aislamiento económico de Rusia. Vamos a sofocar la capacidad de Rusia y su economía para crecer en los últimos años. Amigos, esto es Estados Unidos y estamos tomando medidas adicionales al unísono con nuestros aliados y socios para aumentar la presión económica sobre Putin primero. Estados Unidos impondrá sanciones de bloqueo total en el banco de repuesto con mucho la institución financiera más grande de Rusia. Vaticina que los pasos que ha tomado Estados Unidos reducirán el producto interno de Rusia en dos dígitos en solamente este año y también dice que debido a que se ha impedido que Rusia importe tecnología, seguridad de encriptación y componentes críticos de tecnología cuántico, Rusia no va a poder competir en el siglo XXI. Y el Banco Alfa es el privado más grande. Estamos bloqueando cualquier cuenta, cualquier fondo que esos bancos tengan en los Estados Unidos. No podrán tocar ninguno de su dinero, no podrán hacer ningún negocio aquí y en segundo lugar, firmar una orden ejecutiva que prohibirá a cualquier inversionista estadounidense en Rusia. A más de 600 empresas del sector privado invertir en Rusia. Notas de última hora. Paralelamente en un comunicado de la Casa Blanca que cita un funcionario administrativo de la institución confirmó que Biden dice que habrá una reducción del PIB a lo largo del 2022, pero a diferencia dice Estados Unidos de cuando Rusia estaba en proceso de integrarse a la economía global ahora está en proceso de ser aislada como un estado paria. Declaró el harto cargo y a esto agregó el shock económico que hay en Rusia, que solía ser una undécima economía más grande del mundo, pero es muy probable que abandone el top número 20. Recordemos que a finales de marzo el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larrot, subrayó que Occidente no oculta que los actuales objetivos políticos es estangular y destruir la economía rusa y a Rusia en su conjunto en el marco de los esfuerzos por establecer un mundo unipolar. Sin embargo, el canciller ruso insistió en que las medidas restrictivas no tendrán el efecto deseado para mal de Biden de aislar a la economía rusa y al país. Recordó que Moscú tampoco planea alejarse porque tiene amigos y aliados y que trabaja en un gran número de iniciativas con países de todo el mundo y con un aliado fuerte que es China. Un dato adicional que no le gusta mucho a la esfera norteamericana y es que el rubro en las últimas horas se vuelve protagonista frente al dólar se ha fortalecido a un nivel tal cual como estaba antes de iniciarse la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora lo que se está viendo es que se denota la recuperación rápida del rubro con la guerra económica actual entre Estados Unidos en conjunto con la Unión Europea para destruir totalmente la economía rusa. Rusia recupera el terreno perdido con las sanciones de Estados Unidos y según los expertos esto forma parte y es un factor importante. El respaldo del oro que tiene Putin y que ha exigido Putin para las compras del gas ruso es además de pagar con rublos y por eso se ha fortalecido la moneda nacional. Por eso a leguas no deja Biden de apretar el acelerador con sanciones. Está desesperado repartiendo sanciones a diestra y siniestra para evitar que este panorama siga sucediendo con el rubro. Y cierro con este dato. Rusia pagó su deuda en rublos a pesar de que Estados Unidos quería bloquear el pago en dólares. Lo hizo el lunes y se colusionó Reino Unido para hacer un bloqueo total y era pues dejar sin margen de maniobra Putin para que entrara en quiebra. Si no pagaba Rusia su deuda entraría en mona y Estados Unidos congeló 300 mil millones de dólares y el Reino Unido hizo lo propio con 350 mil millones de dólares. La estrategia era que Rusia no pudiera realizar estos pagos de la deuda pero Vladimir Putin no se dejó amedrantar y sacó la carta sobre la mesa. Dio la orden de pagar pero en rublos. Eso lo dijo el periódico Financial Times que informó que el Ministerio de Hacienda de Rusia había utilizado rublos para pagar los 650 millones de dólares de deuda a sus acreedores. Luego del bloqueo de la divisa por parte de Estados Unidos así las calificadoras de riesgo tilden este pago como incumplimiento. Rusia ya está diciendo bueno ya le pagamos a Estados Unidos y en rublos. Y como los bancos no quisieron seguir las órdenes de Putin en el exterior entonces Putin dijo bueno yo pago pero en rublos debido a las acciones del tercero norteamericano de bloquear los pagos y la divisa. Y esta es otra noticia mala en la jornada para la administración de Joe Biden en las últimas horas. Llegamos a la parte final. Si ustedes llegaron hasta acá amigos les agradecemos la audiencia. Lo invitamos a que si tiene relevancia este contenido nos regale un like, nos deje su comentario de manera respetuosa en la cajita de respuestas, se suscribe al canal y active la campanita roja de notificaciones. Gracias a toda la gente en todo el mundo que nos ven a través de nuestro canal noticias de última hora. Un abrazo y que Dios los bendiga. Junte al día con la información.